Efraín Calderón, uno de los grandes compositores del género vallenato, plasmó las letras de Obras Son Amores, la canción que grabó Iván Villazón con el acordeón de Manuel Julián Martínez, y que se ha convertido en un himno que reclama por el olvido en que murieron o están sumidos los grandes del vallenato. Obras Son Amores es una conversación del compositor con Leandro Díaz, otro grande del vallenato, y relata las situaciones que viven o vivieron antes de morir los músicos del vallenato. La canción comienza recordando a Carlos Huertas, un gran guitarrista y quien falleció hace muchos años. Bernando Marín, otro grande de la composición, ya fallecido, también hace alusión a sus inolvidables parrandas y su canción protesta. En medio del recuerdo, la denuncia y la reclamación por el olvido, Efraín Calderón impregna sus letras de melodía y bella poesía. En seguida aparece en la escena musical otro guajiro acordeonero, él, Juancho Royce, inolvidable pareja de Diomedes Díaz. Y Armando Zabaleta, una portentosa voz del vallenato subido en el olvido generacional, pero grabado en la memoria del folclor con sus creaciones musicales y su ícono, No voy a patillar. La inspiración de Fren Calderón nos lleva por los recuerdos de Máximo Móvil, conocido como el Indio de Oro, por sus bellas composiciones. Y Julio Vásquez, otra voz del vallenato. ¿Y qué decir del olvido de Esteban Montaño Polo, conocido como el rey de la cumbia cienaguera? ¿Cómo me duele que el pobre Esteban Montaño vio desdiche a muchos años y el calvario que vivió? O de Luis Enrique Martínez, quien murió en la pobreza. ¿Quién me lo explica? Que Luis Enrique Martínez al folclor le dio la vida, pero pobre se marchó. Y para arrebatar, lo dice el compositor, mientras cante sale el sol todos los días, nunca morirá el cantor. Que mientras cante nunca faltan melodías, sale el sol todos los días, nunca morirá el cantor. Obras son amores, una composición con el sello característico de Fren Calderón, que pone de presente que si es posible hacer verdaderas composiciones vallenatas, e Iván Villazón ratifica que es la auténtica voz del tenor vallenato. Dilo, dilo por Dios, dilo que nos pasó.